¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy les traigo un maquillaje neutral con una paleta de sombras que es muy adorada por muchas. Y es esta de LA Girl, es la Nudes. Esta la comparan mucho con la Naked 3 de Urban Decay. Y bueno, no tengo la Naked 3, pero les puedo decir que he visto videos y son muy muy similares. Hay algunos tonos que cambian ligeramente, pero bueno, es una opción mucho muy económica. Y bueno, el look es el que traigo ahorita. Es algo sencillo, pero marca mucho los ojos y se ve elegante. Lo puedes usar para el trabajo, para la escuela, para una ocasión especial. Puedes jugar con el tono del rubor, de los labiales. Y si quieres saber qué productos usé, aparte de esta paletita y cómo lograr este look, sigue viendo el video. Y antes de que vayas a ver el video, ¿no te has suscrito? Pues muy mal, pícale aquí abajito donde dice suscribirse. Es un botoncito rojo, es fácil, gratis y no te quita nada de tiempo. También te invito a que me sigas en Facebook. Y ahora sí, voy a comenzar aplicando un yumbo blanco, este es el de Jordana. Este nos va a servir como base para sombras y también para intensificar un poquito los tonos y que resalten más. Voy a tomar este tono con un pincel plano y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil. Sobre ese tono que apliqué, con el mismo pincel voy a tomar este color, que igual es un tono piel pero tiene destellitos y va a hacer que dé un poquito más de luz al ojo. Lo voy a aplicar en los dos primeros tercios y también en el lagrimal. Ahora con un pincel de precisión voy a tomar este tono que es un café mate y nos va a ayudar a marcar la cuenca. Ahora vamos a difuminar con un pincel sueltito. Para difuminar la sombra de la cuenca voy a tomar un poco de este tono. Voy a tomar con el mismo pincel de precisión este colorcito que es como un café negro. Como un café con subtono moradito. Y lo vamos a aplicar en la cuenca. Ahora vamos a difuminar. Para el hueso de la ceja voy a tomar el tono más claro de la paleta que es un vainilla mate con un pincel plano. Para el párpado inferior voy a tomar este color de aquí con un pincel de precisión muy chaparrito. Lo voy a poner por toda la línea de las pestañas sin llegar hasta la comisura interna. Hice un poco de contorno con la paleta de Profusion y con este stick de City Color. Ocupé la barra y el iluminador. Y de rubor también estoy usando de City Color este rubor en mosaico. que trae tres tonos, omita en esta parte, tuvo un accidente. Y bueno este es el que estoy usando en las mejillas. Y para los labios quise combinar un poquito el tono rosita de las mejillas entre rosa y magenta con el toquecito morado que da la sombra en los ojos. Decido usar este labial de Jordana que es el Modern Matte, Matte Goldest. Todos los nombres van a estar en la cajita de descripción como siempre. Y bueno es un como palo de rosa, magenta. Es un color muy bonito. Y bueno pues así es como termina el look. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.